Y del 4 al 5 de octubre se realizará la Teletón 2013, el Jockey Club del Perú será el escenario de este evento que busca ayudar a personas con discapacidad en el Hogar Clínica San Juan de Dios. Súmate, es el eslogan de la Teletón 2013, que este año se realizará los días 4 y 5 de septiembre en Lima. Esta cruzada busca recaudar fondos a favor de los niños y jóvenes discapacitados del Hogar Clínica San Juan de Dios. Estas alcancías ya están circulando en la calle, tiene un diseño especial que es de la Teletón y toda la seguridad. Además de eso, pues, oiga, un solcito, yo creo que todos pueden colaborar, 5 soles lo que deseen. Pero yo lo que creo es que ese dinero va a los niños, va a hacer que caminen, que se realiten, que tengan los equipos modernos, que tengan un lugar bonito donde podamos atender. Este evento se desarrollará en las instalaciones del Jockey Club del Perú y cuenta con el apoyo de empresas privadas. De igual manera, artistas, deportistas, periodistas, entre otras personalidades, pondrán el toque de alegría y diversión en esta tarea solidaria. Si todos contribuimos, si todos damos, si todos abrimos el corazón, porque lo importante aquí es abrir el corazón, vamos a tener el éxito deseado. Es la única forma. De otra manera, seríamos egoístas. Y creo que los niños no deben conocer la palabra egoísmo. Estás obligado a donar. Hay muchos, muchos niños que necesitan una ayuda. Si tú puedes subir un escalón y te toma menos de un segundo, para un niño con discapacidad, eso es un gran obstáculo. Y depende de ti que este niño se independice, que esa niña pueda tener movilidad, que ese niño se recupere. Para colaborar, puedes acercarte a las agencias del Banco de Crédito del Perú. También habrá voluntarios con sus alcancías en mano, recolectando dinero en las calles. Otra forma generosa de colaborar es marcando el número 1838 o 1839, opción 1, desde un teléfono fijo. Con este abanico de alternativas, no tienes ningún pretexto para dejar de ayudar a las personas con habilidades diferentes.